Tú eres el ser que yo amo y quiero a mi lado Eres mi desvelo, mi día, mi anochecer Tus ojos, tu pelo, tus labios ya me han embrujado Eres el concepto perfecto de una mujer Tú eres el ser que yo amo, te quiero a mi lado Eres mi deseo, mi vida, mi amanecer Tus labios, tu voz, tu alegría me han enamorado Eres todo lo que anhelaba en una mujer Gracias amor, por llegar, por estar y llenar Cada espacio vacío Por desear, por querer, por reír y por darme tu paz Por seguir, por luchar a mi lado y vencer lo que sea Por hacer que contigo aprendiera lo grandioso de amar Gracias amor, por entrando a avisar y llenar mis espacios vacíos Compartiendo el placer de vivir Si a mi lado tú estás Por reír y sentir que no hay nada que nos ponga barreras Por hacer que contigo aprendiera lo grandioso de amar Amar, hay amar Gracias a Dios por darme tanto Amor, 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 por siempre tú serás Gracias a Dios por darme tanto Compartiendo el placer de vivirlo contigo Gracias a Dios por darme tanto Gracias amor Se armó la rumba en México Música Música Gracias a Dios por darme tanto Del amado camino contigo Gracias a Dios por darme tanto Y ser tu esposo, ser tu novio, ser tu amante y ser tu amigo Gracias a Dios por darme tanto Contigo yo quiero estar, bonita la vida Gracias a Dios por darme tanto Eres mi niña querida, mi consentida Luisito a vos Sin barreras Yo te voy a amar Todo mi amor Todo mi amor lo tendrás Hoy, mañana y siempre Mía tú serás Música 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 Música